Música Muy buenos días hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, 21 de noviembre, en este día lunes, al iniciar, caso entre nuestra mañana de reflexión, sobre todo de oración personal, de poder elevar nuestra plegaria a Dios, digámosle gracias Señor, por la vida, por la salud, por los momentos agradables que vivimos, y también por aquellos momentos tan difíciles y críticos, porque nos ayudan a fortalecer nuestro ser, nuestra alma, nuestra vida. Gracias Señor por la familia y gracias por todo lo que nos concedes. Hoy, queridos hermanos, siguiendo esta dinámica de reflexión, para saber lo que el Señor quiere de nosotros, escuchamos lo que dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo, Jesús levantando la vista, observó a unos ricos que depositaban sus donativos en el arca del templo. Observó también a una viuda pobre que ponía unas moneditas, y dijo, les aseguro que esa pobre viuda ha puesto más que todos. Porque todos esos han depositado donativos de lo que les sobran, pero ello, en su pobreza, ha puesto cuanto tenía para vivir. Quiero hermano y hermana, este ejemplo de la viuda, es mirar a cómo Jesús nos va enseñando, así como enseñó a los discípulos, a ser observantes en el sentido de mirar lo esencial, y no dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos llevar por el afán del dinero, sino en la esencia misma de la cual yo pongo o doy algo para los demás o para el servicio del templo. Así también cuando tú vas al templo, a tu oración, ¿cómo es esta mujer que llega al templo? ¿Cómo estás dando? Lo poco o lo mucho que das, ¿cómo le estás dando? ¿Con amor? ¿Por cumplir? Esperemos que le estás dando ese sentido de dar, que todo lo que recibes de Dios como un acto de agradecimiento, de gratitud, con amor, aunque sea poco, lo poco que tengas, pero con amor, y no solamente con amor, sino también confiando en la providencia de Dios, que lo poco o lo mucho que das, haciéndolo con generosidad, Dios te va a retribuir con generosidad, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Por tanto, querido hermano y hermana, hoy todo lo que hagas en tu casa, en el trabajo, hazlo con amor, hazlo con entrega, hazlo con generosidad. Muchas bendiciones para todos, y que el Señor nos guíe, nos acompaña siempre en este camino. Gracias Señor, por todo lo que haces por nosotros, y nos enseñas a mirar, lo que tenemos que hacer, con sinceridad, y con entrega. Defiéndanos de todo tipo de engaño, y seducción del mal, y preserva nuestros pasos de todo pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra con el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bendecido día. Amén. 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 Amén.